Desde la precordillera linarense llegó a la central de prensa de Canal 30 Multicom una denuncia ciudadana que hace referencia al envenenamiento masivo de perros domésticos en el sector de Chupayá, Roblería. Los propietarios y vecinos hicieron público el hecho y aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con él o los responsables de este ilícito. ¿Qué pasó con su mascota hoy? ¿Quién la encontró muerta nomás? ¿Tiene alguna sospecha? ¿Quién fue? ¿Qué sospecha? ¿De qué? ¿De nada? Porque yo vivo en mi casa ya medio dejito para adentro. Así que yo no sospecho de nadie porque no se puede. No sé nada. ¿El perrito vivía hace tiempo con usted? ¿Lo crió desde chico? Desde chico mi perrito. ¿Y por qué hace con esta escena de su perrito ya falleció por envenenamiento? Nos jovenamos agradable. Así es que eso. ¿Por el sentir rabia, impotencia? Y mucha porque me va a hacer mucha falta, es un perro. ¿Ese perrito lo acompañó, dice usted? En todos lados. Digo para el cordillero y es conmigo. ¿Cómo se llamaba? Infiel. ¿Infiel? ¿El perrito es fiel? Sí. ¿Van a hacer un llamado también a los vecinos del sector que se puedan unir a esto, hacer una denuncia correspondiente y que esto se investigue? Un perro. Mucho. ¿Su mensaje para la persona que hizo esto? Bueno, equipaje. Lo malo que hizo porque es una maldad muy grande. ¿Estos son de casa? ¿No salían a la calle? Sí, pues no, pues el perro mío no salió nunca de la casa. Este tipo de prácticas, lamentablemente, son más comunes de lo que se piensa, ya que en estos sectores muchos crianceros envenenan carne y la arrojan para que animales asilvestrados y además fauna como pumas, zorros y cóndares las consuman y no generen pérdidas en sus planteles. Por ello, es necesario investigar el hecho que evidencia maltrato animal. Sí, es bastante lamentable. Bueno, lo mismo que les reciben de Nantes, esto viene ocurriendo hace bastante tiempo. Han muerto muchos perros acá en el sector de Roledía y Chupayar, así que yo creo que si no es gente de acá del sector, es gente de afuera, pero en la noche por acá ladran mucho los perros. Anoche fue de loco, antenoche igual, parece que iban a agarrar a una persona y es de toda la noche. Ya llevamos una semana por lo menos con ese tema y hoy día amanecieron estos perritos muertos. Cayó el mío, cayó el de un vecino, cayó el de otra vecina al lado de arriba y es una pena en realidad porque son mascotas que se criaron con uno, son mascotas que uno tenía en la casa para el cuidado y no le hacen daño a nadie. Muchos reclaman que los perros asilvestrados también son causantes de gran cantidad de muertes de ovejas y cabras, más en tiempos de apariciones. Pero en este caso los animales afectados son perros domésticos con dueños y dueñas que hoy ven con dolor la muerte de sus animales. Es muy penoso lo que pasó de nuestro perro porque yo lo encontré ahí, me avisaron y vine ahí, me dio pena y más encima donde vi a este perro, la manera que estaba lamentándose. Algo muy doloroso porque son perros que criamos cada cual en su casita y que venga una persona que, ¿a quién no se puede decir que hizo este daño tan grande por los perros? Porque no son estos dos perros, hay más perritos y ellos no están desaparecidos, no los han encontrado todavía. ¿Cuántos perritos han desaparecido aproximadamente? Bueno, según dijeron, me avisaron a mí que eran cinco. ¿Cinco más? Cinco, claro. Con los míos y el que está aquí, de Ángela y de Alejandro también, el vecino. Pero me dio mucha pena porque yo en la mañana no llegó el perrito y después vine a dejar una basura y yo vi el perrito ahí, pero no lo conocía ninguna cosa. ¿Cómo se ha llamado que usted le hace a esta persona que ha hecho tanta maldad? Que paguen el daño que hizo nomás, pues eso es lo único que pido, que paguen con cárcel porque fue una maldad muy grande porque ahora los perros están muy protegidos. Entonces eso, la impotencia, la rabia que da de lo que realmente hicieron este daño tan grande con los animalitos. Se llamaron parte de la familia, del grupo familiar. Exactamente, ellos son parte de la familia porque nos acompañan a nosotros en nuestra casa. La ley vigente sanciona con duras penas a quienes resulten responsables de este tipo de prácticas, en las cuales muchas veces se ven afectados no solo animales domésticos, sino que también silvestres protegidos por ley.